Derivado de las acciones ilegales que tomó el presidente de la conferencia de prensa, el golpista Freddy Orellana ha demostrado una vez más la desesperación de Cucuchiche y Consuelo Porras que no han logrado parar a la bancada semilla en sus avanzas a recuperar este país del atraso que ha provocado la conducción. Hicieron una ridícula e ilegal acción legal para cancelar al partido Movimiento Semilla y solo están evidenciando que se les acabaron las ideas y que deben recluir a saltarse en la línea. Ningún juez ordinario puede cancelar un partido político y eso le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. En lugar de intimidarnos, por allá nos están dando herramientas que no dudaremos en usar para defendernos. Les molesta que el estatus que tenga el partido seguimos logrando cambios importantes para el país y no pueden detenernos. Aún así, la lucha por recuperarlos sigue vigente. Y por eso hemos presentado una apelación ante el Tribunal Supremo Electoral en contra de la decisión del registrador de inscribir la cancelación del partido. Ninguna medida ilegal ha podido detenernos y seguiremos avanzando en la transformación del país. Procedemos a contestar preguntas.